Desde que llegó como CEO de Starbucks, Laxman Narasimhan, este ejecutivo de la India, esta compañía ha sido un completo desastre. Déjame te explico qué es lo que está ocurriendo con esta cafetería. En el segundo trimestre de 2024, las ventas comparables de Starbucks bajaron 3% a nivel global y 2% en Norteamérica, esto a tasa anual, ya que los consumidores llegaron al punto de inflexión de no querer pagar cafés helados y limonadas de $6. De hecho, esto le costó a Narasimhan que lo corrieran y ahora Brian Nicole será su nuevo presidente y CEO. Este ejecutivo es un experto en comida rápida, sobre todo mexicana, ya que fue CEO de Taco Bell y luego de Chipotle. En esta última empresa llegó en 2028, en donde logró cambiar la pésima reputación que tenía en aquel entonces porque sus alimentos transmitieron enfermedades a sus consumidores, pero él llegó a poner orden y los dejó como una empresa extraordinaria. Hay que decir que Starbucks nunca ha estado bien cuando no está bajo el mando de Howard Schultz, quien fue el que globalizó a la compañía. De hecho, regresó tres veces de su retiro, pero aseguró en esta última que ya no volverá y actualmente es presidente emérito. Por otro lado, está la lucha interna en Starbucks, porque por un lado están los inversionistas activistas de Starboard Value y Elliott Investment Management, quienes quieren que mejore el desempeño de la empresa, y por otro, Howard Schultz. El nombramiento de Nicole fue palomeado por los inversionistas activistas, quienes esperan ponerle un estate quieto a Schultz y lograr que Starbucks sea great again. ¿Podrá...?